Me voy a hacer un camino que no conduce al rocío, sino que va al fin del mundo, por montañas y por ríos, por montañas y por ríos, un camino sin carretas, sin bueyes ni sin pecados, humilde con mi mochile, una vieira y un callado, que el que yo hago es el camino niña, es el que yo hago, es el camino niña que va a Santiago. Al subir el primer monte o al cruzar el primer campo, o al cruzar el primer campo, al subir el primer monte o al cruzar el primer campo, no saben los caminantes, que es lo que están iniciando, que es lo que están iniciando, unos van por fe ancestral, otros por puro deporte, otros por seguir al sol, con el oeste por norte, y hay unos pocos, que buscan lo que buscan, hay unos pocos, que buscan lo que buscan, santos y locos. Gente de muchos lugares y de lenguas diferentes, y de lenguas diferentes, gente de muchos lugares y de lenguas diferentes, andan el mismo camino, ríos de todos los afluentes, ríos de todos los afluentes, se saludan y se hablan como si se conocieran, y se olvidan de su patria bajo el cielo sin fronteras. En el camino, ya no importa el origen, en el camino, ya no importa el origen, solo el destino. El camino que emprendiste, con una sorpresa acaba, con una sorpresa acaba, el camino que emprendiste, con una sorpresa acaba, no hayas lo que tu creías, sino lo que tu buscabas, que todos los que comprendan, lo guarden en su memoria, que entenderán las sonrisas, del portico de la gloria. Y que ellos nos vien, hasta saber un día, que ellos nos viven, hasta saber un día, porque sonríen. Todo lo mío va sobre mi espalda, por caminos de piedra o de arena, cuando aún se divisa la giralda, y un arpa toca el alba Macarene. Mil kilómetros restan a Santiago, parece sin razón mas aldre vivo, y ni yo mismo sé por qué lo hago, o si lo sé, bien mío es el motivo. Desde Hispaliza a Itálica camino, miradme bien, mi aspecto me delata, soy un romano vuelto peregrino, dispuesto a andar la vía de la plata, hasta los pajarillos son romanos, cuando cantando dejan los trigales, e igual que ruiseñores cernudianos, se posan en las piedras imperiales. Adiós Adriano, Hispania, adiós Diana, deseadle buena suerte al caminante, que inicie su aventura esta mañana, quijote con bordón sin rocinante. Traedme de los siglos vuestro aliento, dispáreme el amor en todo su arnés, que Ceres me provea de alimento, y Mercurio pongalas en mis pies. Que Ceres me provea de alimento, y Mercurio pongalas en mis pies. Y Mercurio pongalas en mis pies. Caminando pa' Santiago, va cantando un peregrino, Caminando pa' Santiago, va cantando un peregrino, le canta la libertad. Y a los puentes y a los ríos, al sol, las flores y las estrellas, que iluminan el camino. Tiene cantando con sus andares, ya con pa' Tiene cantando con sus andares, Tiene cantando con sus andares, Tiene cantando con sus andares, ya con pa' Tiene cantando con sus andares, 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 ya con pa' Tiene cantando con sus andares, El camino es como la tierra, ya hay gente de todo el mundo. El camino es como la tierra, ya hay gente de todo el mundo. Y un cruce es una decisión. Oh, una flecha amarilla marca el rumbo, pregunta tu corazón, que te lo diré en un segundo. Viene cantando con sus andares y al compás. Ya hay tiri, 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 tira, 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 tira. Y ahí ya se ve el albergue y descansaré Y el hospitalero que me pregunta qué tal los pies Bueno, bien, ya ves, con ampollas y agujetas Ya me lo juré y en la fuente con agua fresca Y al pasar por Manjarín, dale un abrazo a los templarios A María Rosa y Tomás y a nuestro buen amigo Paco Y en Portomarín y el niño te brinda su espejo Y en Santiago te recibe la musiquita de los gaites En el camino como en la vida, como en la vida en el camino En el camino como en la vida, como en la vida en el camino Si caminas mirando al suelo Y no ve venir tu destino si ya no ve las señales Y da la vuelta que más perdió Ya hay tiritiritiritititititrán Viene cantando con sus andares de arco pas Ya hay tiritiritiritititrán Tratrero, titiriti, tratratero, que titiriti, tratratero. Y ay, tiriti, tiriti, tititrano, viene cantando con sus andares y al compás. Y ay, tiriti, tirisi, tratratero, titiriti, tratratero, que titiriti, tratratero. Yo vengo de Andalucía La mía patria italiana Nos dimos los buenos días Volevamos un buen camino Al empezar la mañana La mañana Cuesta estrada y tanto vela Por aquí éramos romanos Cuando en tu tierra y la mía Se hablaba en un mismo idioma Padre del que ahora parliamo La mía casa está lontana Ma no lo dimenticata Aunque cueste la mía casa Me siento como un romano Per la vía de la plata Per la vía de la plata Dices bien amigo mío Yo comparto tu criterio Tú y yo como peregrinos Vamos como dos antiguos Ciudadanos del imperio Ciudadanos del imperio La mía casa está lontana Y yo como peregrinos Y yo como peregrinos La mía casa está lontana ани el bom avión Y yo como peregrinos Por ahora ём ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!